La actividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean ustedes cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña la señora Zaira Cárdenas y detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez, estamos para trabajar en este momento para ustedes, para la gloria del Dios de Israel, por una nueva oportunidad de compartir un lunes más aquí en el programa Tú y yo conociendo. Hoy vamos a hablar acerca del itinerario del tiempo de Adviento, pero vamos a irlo llevando también en el matrimonio, cómo debemos hacerlo en el matrimonio, cómo debemos hacerlo con la pareja. ¿Para qué? Para que este nacimiento del niño Jesús que es el 25, 24 de la noche para el 25, podamos disfrutar ese nacimiento del niño Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Y es un material bastante interesante e importante, el cual podemos compartir con todos ustedes. No crean, no crean que ha sido fácil porque realmente hay que vivirlo como bien lo expresábamos en programas anteriores y ha sido un poquito como duro, ¿no? Poder vivir, tener esa experiencia y este año decir voy a realizar este itinerario, voy a realizarlo en base a lo que dice la palabra del Señor. Sí, este manual, mire, este manual que realmente pues ahí está todo, ¿no? Sí. Este manual que se llama la Sagrada Escritura. Allí, lo que usted tenga, la situación que usted tenga en su casa, en su vida personal, lo puede solucionar ahí. Entonces, por eso es que queremos que ustedes también pues compartan esto, lo que es el tiempo del viento, recordándole que, bueno, el que está en este momento escuchándonos y nos está viendo, pues a partir de hoy puede leer el capítulo de El Evangelista San Lucas. El capítulo 6, hoy como estamos a 6 de diciembre, entonces hasta el 24 de diciembre son 24 capítulos. Allí está algo hermoso que queremos que ustedes también vivan durante este tiempo del viento, recordándole que no es Navidad, ojo, todavía no es Navidad. La Navidad empieza el día 24 en la noche para el 25. En la madrugada del 24 hacia el 25 es cuando nace el Mesías, es cuando nace el Niño Dios, es cuando nace ese Redentor, es cuando nace de verdad el Señor Jesús aquí en la tierra. A veces, perdón, a veces también pues celebramos tantas fiestas, pero no nos acordamos del Niño Jesús, del nacimiento del Niño Jesús. Este, viene buena comida, buena bebida, el compartir en familia, en compartir, pero realmente pues no nos acordamos de prepararnos para ese nacimiento. Y como toda fiesta, pues requiere una preparación. Entonces, este es el tiempo en el cual nos estamos preparando para esa gran fiesta. ¿Y cuál es la gran fiesta? El nacimiento del Niño Jesús en tu corazón, en tu vida familiar, en tu vida personal. Y no pierdas la oportunidad de que este año 2021, pues el Niño Jesús nazca en tu pesebre. ¿Y cuál es tu pesebre? Tu corazón. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde de este día lunes 6 de diciembre. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Y continuamos aquí en Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com. Y este programa usted puede volverlo a visualizar a través también de nuestro portal de YouTube por medio de la plataforma, ¿verdad? Usted escribe Tú y yo conociendo a Dios o escribe Radio Natividad de Celash Tú y yo conociendo a Dios y nos ubica en el programa de hoy con ese camino, ¿no? Ese itinerario que usted va a realizar juntos. Estamos realizando a través en este periodo importante, el cual es el Adviento. Es un periodo de preparación, es un periodo de espera, es un periodo de atenta, escucha. Es un periodo en el cual usted tiene la oportunidad de escucharse usted mismo, ¿no? Tanta bulla afuera, pero adentro usted puede escucharse. Entonces, queremos invitarles para que puedan, a partir del día de hoy, y si lo están haciendo, le felicitamos. Y de hecho, les invitamos a ustedes que compartan con nosotros y escriban cuál ha sido su experiencia a través de este itinerario. En el día número uno hasta el día número veinticuatro de diciembre corresponden, pues, de una manera muy linda, los veinticuatro capítulos que comprende el Evangelio según San Lucas. Entonces, él está dividido exactamente en cinco partes importantes correspondientes a la vida de Jesús. Primeramente está la presentación del Señor, luego las manifestaciones que el Señor hace, la propia mente vida en sí, y también está presente cuando él va a Jerusalén y ya fundamenta la fe realmente en cada uno de los discípulos. Discípulos que eres tú, discípulos que soy yo. Y hoy en el capítulo número seis en específico, ¿no? Que es el punto que vamos a tratar en este segmento. En este capítulo número seis, estamos entrando realmente a las segundas enseñanzas o milagros que hizo Jesús y que forma parte del segundo concepto, como lo es la actividad de Jesús en Galilea. En este número seis, o en este capítulo número seis, es rico en su contenido. Tanto así que nos llama mucho la atención una palabra puntual. La palabra del Señor, recordemos, es viva y eficaz, pero hay una palabra clave que el Señor la manifiesta en el capítulo número seis, obvio, el día de hoy, y el Señor nos dice, ¿no? Ustedes que me están escuchando, o sea, ustedes que me escuchan. Vamos a leer brevemente, rápidamente, el capítulo número seis tiene varios segmentos y entre ellos está la elección de los doce, o sea, los doce discípulos, como el Señor los eligió. También se encuentra la gente que sigue a Jesús, las bienaventuranzas y lamentaciones, el amor a los enemigos, contra la hipocresía, malos y buenos frutos, y los dos cimientos. Nosotros nos enfocaremos entre el amor a los enemigos, contra la hipocresía, y los malos y buenos frutos. A partir del veintisiete en adelante es donde vamos a trabajar nosotros. Sí, vamos a compartir con ustedes a partir del versículo veintisiete de este capítulo seis. ¿Por qué? Porque dice el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. A veces como contrario a esto, ¿no? Es que las cosas de Dios son como que diferentes a lo que el mundo nos presenta. Y queremos decirle que, entre todo, pues podemos seguir el camino del Señor. Así como hicieron los doce apóstoles, como lo hicieron los discípulos del Señor, pues también están contrariados. Ellos también, o sea, no era que de una vez, desde que nacieron, ya eran asesinados como apóstoles. No, ellos también tuvieron una vida, pues en algún momento de circunstancia que compartieron con Jesús, pues también tuvieron esa controversia que podemos tener nosotros hoy. Y es que esa controversia de que, si dice, oremos por nuestros enemigos. El mayor enemigo y el primer enemigo soy yo misma o yo mismo, ¿bien? El segundo es mi prójimo más cercano y en este caso sería mi esposo, mis hijos, mi entorno, todos los que comparten conmigo mi techo, ¿no? Mi vida familiar. Mi vida familiar, gracias. Y también está, también pues mi vida laboral y obvio mi vida en comunidad laical. O sea, en todos lados. Pero mi primer prójimo es mi esposo, en este caso, o la pareja con la que yo estoy viviendo, ¿bien? Ahora, en este sentir, porque pues tú y yo pues estamos conociendo a Dios y este es el prójimo más cercano. Pero bien está también nuestros hijos, nuestra yerna, la cuñada, la vecina, la amiga, todos. Y el prójimo más cercano, ese, 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 ese que está contigo día a día, ese es, ese es por el cual el Señor te manda a trabajar. Entonces, el Señor nos dice en el, exactamente, en el versículo 27. Sí, del 27. Y es algo importante, porque el Señor nos hace esta referencia y nos dice, pero a ustedes que me están escuchando, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Pero ustedes que me están escuchando, ustedes que me están escuchando, o sea, está en la palabra viva del Señor, que nos hace referencia y que nos hace y que nos mantiene exactamente aquí, de pie. Sí, sí. Y también dice, bendiga a quienes lo maldicen, oren por los que lo insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjala que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes lo aman, a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes le hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad. Recordando que estamos compartiendo el capítulo 6 del libro de San Lucas, versículo 27 en adelante. Dado que hoy es 6 de diciembre del año 2021. Ya volvemos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Cuando son las 4 y 19 minutos 20, sí, más o menos 19 minutos de la tarde. Hoy 6 de diciembre del año 2021. Exactamente estamos trabajando, tratando el tema sobre el itinerario de Adviento. ¿Cuál es ese itinerario? Realmente consta en que usted tome una dedicación de su tiempo y aparte ese instante para leer un capítulo cada día del Evangelio según San Lucas. El cual consta de 24 capítulos, 5 textos realmente importantes se desglosan en esos 24 capítulos. Y ese capítulo usted lo va a trabajar usted, usted con usted, ese día. Ejemplo, hoy estamos hablando sobre el capítulo número 6 y habla sobre la elección de los 12. También sobre la discusión que presentó el Señor Jesús sobre el día sábado. Si era importante o no sanar o no considerable sanar o hacer el bien realmente. Y así como también la gente le sigue a Jesús. ¿Y qué se trata sobre en ese punto? Las bienaventuranzas y lamentaciones, amor a los enemigos es en el segmento que estamos ahora y en el segmento que sigue. Pues hablaremos sobre la hipocresía y a continuar hablaremos sobre los buenos y malos frutos. Porque está totalmente desglosado y es que eso es una riqueza para usted. Usted no va a señalar a su prójimo más cercano, en este caso a mi esposo. O sea, yo no lo puedo señalar a él. Yo me tengo que verme yo misma. Porque fíjense que quedamos en qué versículo, amor. En el 35 dice, ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien. Y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa. Y ustedes serán hijos del Dios Altísimo que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos como también su padre es compasivo. Wow, hasta ahí. Sean ustedes compasivos. Y en mi traducción dice, sean misericordiosos como su padre es misericordioso. O sea, traten como quieren que ellos los traten a ustedes. O sea, nosotros debemos tratar a los demás como yo debo tratar primeramente a mi esposo. Ay, que a veces, digamos, nosotras podemos decir, ay, no lo soporto, no lo aguanto. Ay, otra vez, qué cansancio o qué fuerte, ¿sí? Y ellos también, ustedes también, ¿qué quejas pueden decir? Sí, también nos podemos quejar. Sí, sí. De verdad que a veces pues también nos puede pasar a nosotros como esposos, ¿sí? Como varones. ¿Por qué? Porque también nos podemos cansar y nos podemos estar agotados de un matrimonio, de una situación que podemos tener en la casa. Pero bueno, es a través del Señor que podemos alcanzar esa felicidad, esa tranquilidad. Pero es leyendo la palabra también. Mira, es que si nosotros le dedicamos tiempo a otras cosas, por supuesto, como el trabajo, la vida familiar, pero también tenemos que dedicarle tiempo a la oración personal. Esa oración personal que es el Señor conmigo. Y también esa oración conyugal. Esa oración que nos permita también limar alguna fricción que podamos tener. Porque es que no estamos exentos. Y también la conyugal. No estamos exentos. ¿Por qué? Porque la misma situación nos va llevando a que tenemos que a veces no estar de acuerdo en algunas cosas. Y esto pues hace que alguno quiera ganar de este problema. Y recuerdo cuando decías muy bien en otros programas donde mencionabas que dos egoístas no se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces esos dos egoístas somos todos los días tú y yo. O sea, tú y yo a veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces quizás yo quiero salirme con la mía o quizás Luis quiere salirse con la de él. Y bueno, de ahí es donde marca la pauta y por eso es que viene la queja y de ahí está la ofensa y todo lo demás que usted ya conoce. La buena noticia es que en el Padre Nuestro el Señor nos dice perdona nuestras ofensas. Quizás cuando yo ofendo a Luis o quizás cuando yo ofendo a los niños en este particular. Pero perdona nuestras ofensas. Así como también, bueno, perdonamos a quienes nos ofenden. Es un poco que nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. Y de eso pues ya hemos hablado en otros programas en Tú y yo conociendo a Dios. El cual puede ubicarlo a través de YouTube. El de las ofensas propiamente. Pero nosotros ahorita en este nos queremos enfocar en el amor a los enemigos. O sea, sean misericordiosos. Ese es el mensaje que me llega a mí. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. ¿Cómo pueden ustedes realizar esta lectura diaria, Luis? ¿Cómo le podemos decir a la audiencia que lo pueden hacer? Bueno, mira, lo vamos a explicar como lo estamos haciendo nosotros en nuestro hogar. Y que nos ha dado resultados, ¿sí? Nos ha dado resultados el poder compartir diariamente la lectura de la palabra. En este momento pues estamos haciendo también este itinerario de tiempo de Adviento. Que, bueno, la iglesia nos indica que podemos hacer el libro de San Lucas. Leerlo un capítulo diario hasta el día 24 de diciembre. Y ahí vamos a completar todo el libro del evangelista San Lucas. Bien, pero ¿dónde ubicarnos para leerlo? Mira, cada familia tiene su particularidad, ¿sí? Podemos decir que habrán algunos que nos reunimos al entorno de la mesa donde comemos. Otros pues tendrán algún lugar específico. En un cuarto, en una habitación, en el patio. Cada uno de ustedes pues busca la forma donde lo puedan hacer con mayor comodidad. Buscando también un compartir. Mira, esto es un compartir y no es que si tu hijo en este momento no lo quiere hacer. Entonces, se genera una situación difícil, un problema. Y entonces, en vez de recibir la bendición, pues estamos recibiendo un problema ahí dentro del hogar. Vamos a irlo animando. Si están pequeños, anímelo para que él por lo menos empiece a leer un versículo. Y él se va a animar porque ha sido interesante para nosotros también el compartir con nuestros hijos. Un capítulo. Al principio, pues también les costaba y no querían leerlo. Pero, pues bueno, llegamos a un acuerdo que cada uno de nosotros pues leemos un versículo del capítulo que nos corresponde en el día. Y ha sido pues, de verdad que hemos tenido resultados positivos. Hemos tenido un resultado, ¿por qué? Porque ahora ellos pues quieren leer más, a veces quieren leer más de un versículo. Y esto pues significa que les está gustando durante el tiempo que llevamos actualmente. Que se puede encender y que no, lo vamos a ver en el siguiente segmento. No se aparten, que aquí tú y yo, tú y yo, conociendo a Dios. Ya volvemos. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través del 0414 700 15 33. Y también a ustedes quienes tienen la oportunidad de escribir a través del portal de YouTube en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Bendito sea Dios por usted y por cada uno de todos nosotros, por los oyentes, por sus familiares, por sus amigos. Y sobre todo por eso que a usted le mueve buscar la gracia de Dios. Eso que a usted le mueve buscar la bendición del Dios Todopoderoso. Y que este programa pues permita de verdad que usted pueda encontrarse con él. Y que bueno, que pueda apreciar que en la lectura de estos 24 días próximos. Para que cuando nazca ese niño Jesús, usted pueda agarrar ese niño y decirle. Jesús de mi vida, niño de Jesús, te recibo en mi corazón. O sea, que de verdad he trabajado tanto para recibirte. O sea, me he esmerado en realidad en vivir lo que dice la palabra para recibirte. Y pues bueno, te doy la cordial bienvenida a mi ser, a mi entorno, a mi interior, a mi corazón. Sí, este es pues un tiempo de preparación, ¿sí? Tanto espiritual como corporal. Y entonces pues tenemos que hacer, ir leyendo durante todos estos 24 días el libro de San Lucas. Pero también llevarlo a la práctica, ¿sí? Llevarlo a la práctica, ¿para qué? Para que pueda nacer ese niño Jesús en nuestro corazón y que no sea una Navidad más. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos estar más conectados con el Señor. No es ayer, no es mañana. Mañana es hoy que el Señor quiere entrar a tu casa. Es hoy, hermano. Es hoy que el Señor quiere estar junto a ti. Que quiere estar en tu hogar, en tu corazón, con tu familia. No es mañana, ojo. Mañana no existe. Es hoy. El Señor quiere entrar y tocar tu puerta. Y entonces cada uno decide si quiere abrirle la puerta al Señor. Y como estamos trabajando para que eso suceda, así te mueva. Y si tienes ganas de llorar, bendito sea Dios, porque quiere decir que el mensaje está llegando. Y porque quiere decir que de verdad, de verdad, usted quiere abrirle la puerta al Señor Jesús. ¿Y cómo se abre la puerta? Pues trabajando. ¿Y cómo es trabajar? Realmente considerando lo que dice la palabra en usted. Entonces, yo no quiero ser más hipócrita. O sea, yo de verdad digo, ¿qué guarda con la hipocresía? En el capítulo 6, a partir del 37, hasta el, exactamente, exactamente, a partir de... Hasta el 42. Gracias. Este, allí, este es donde se revela contra la hipocresía. ¿Qué dice? Dice, no juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en una bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ninguno, ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene en tu hermano en el ojo, y no te fijas de la que tú tienes? Y si no te das cuenta del tronco que tiene en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea, guau, hermanos, el Señor aquí nos dice sobre no juzgar, juzgamos. Sobre no perdonar, no lo hacemos. Sobre condenar, es lo que más hacemos. Sobre dar, porque fíjense que Él dice, den y Dios les dará. ¿Cómo les dará? Una medida buena, grande, apretada, irrebosante y desbordante. Porque con la misma medida que usted dé, el Señor le dará a usted. También nos dice sobre cómo un ciego puede guiar a otro ciego. No seas hipócrita, o sea, saca primero la viga que tiene en el tuyo para que puedas atender al otro. Porque es que somos bien apretados, si se quiere decir la palabra, para poder dar consejos y poder decirle, mira Luis, usted es así, mire Luis, mire Luis. No amor, o sea, de verdad, usted está fallando aquí. Sí, este, y Luis me escucha constantemente con lo mismo, ¿no? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y Luis no cambia, no cambia, no cambia. Y yo sigo con lo mismo. Y normalmente somos nosotras las que somos más canzonas. Quizás porque ellos no obedecen. Pero yo me he puesto a ver yo, yo. O sea, yo de verdad, este, miro mi propio ojo o veo la astilla que tiene él. O sea, no, realmente tienen que vernos, tenemos que vernos nosotros mismos. O sea, el cambio viene en mí. La casa está desordenada, todo el espacio de verdad, no, nada, nada. Hay un completo, todo hay un completo desorden. ¿Por dónde debe iniciar? No voy a esperar a que él lo haga, porque no lo va a hacer. O sea, si yo quiero que lo haga, él no lo va a hacer. O caso contrario, ¿verdad? Sí, claro, empezar primeramente yo a hacerlo. Sí. Este, no pretender que la otra persona haga la limpieza del hogar o haga mejores. Entonces, empiezo yo a mejorar con las actitudes también, con la forma de cómo pueda hablar, dirigirme a mi esposa o a nuestros hijos. Eso, pues, no nos va a ayudar a que podamos ser diferentes. Mira, es que la diferencia podemos hacerla empezando por mí, ¿sí? Yo empiezo. Yo soy el que tengo que empezar. No, que vamos al gimnasio. No, es que empieza tú, vaya al gimnasio y después voy yo. Pero no es que yo quiero que tú vayas, pero es que yo no puedo ir. O yo no puedo asistir. Y yo quiero, yo quiero y yo insisto. Vaya usted primero y luego, pues, yo me animo y voy. Pero no podemos animar a las personas. O sea, que ellos hagan primero lo que yo deseo hacer. No, no, no se puede. Por eso vamos a un corte y regresemos en breve. No se parten. Quédense aquí. Tú y yo, conociendo a Dios a través de Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios. Agradecerles a todos ustedes los que nos escriben a través del 0414-700-1533. Por aquí tenemos un mensaje vía WhatsApp. Se dice, buenas tardes. Que Dios les bendiga. Amén. Es la señora Laura de Chacón de Rojas, desde Palmira. Gracias, señora Laura. Le mandamos saludos también a la señora Zayda Cárdenas. Que Dios le bendiga a la señora Zayda. Por aquí me escribió la señora Laura Maribel Chacón de Rojas, de Palmira. Es amiga suya, señora Zayda. Ella la conoce y usted la conoce a ella. Sí. Bueno, agradecerle a la señora Laura, pues, siempre fiel oyente a Radio Natividad y, por supuesto, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Y hoy estamos tratando de un tema acerca del itinerario del tiempo de Adviento. Ay, Luis. Pero tenemos que ir compartiendo con ustedes también. Hoy es el día 6. Estamos compartiendo el capítulo 6 del día del libro de San Lucas. Sí, y permíteme refrescar un poco que en este evangelio de según San Lucas, pues, nos vamos a encontrar cinco capítulos, cinco tomos importantes que es desde allí donde se desglosa la presentación de cómo es que está escrito o narrado este evangelio para la propia asimilación nuestra. Y la primera es la presentación de Jesús. La segunda, la actividad de Jesús en Galilea. La tercera, el viaje a Jerusalén. El viaje que el Señor Jesús realizó a Jerusalén. La cuarta, la actividad del Señor Jesús, de Jesús en Jerusalén. Y la quinta, pasión y resurrección de Jesús. O sea, la primera es la presentación del niño Jesús. Y en esto consta sobre algo tan maravilloso como lo es cuando el ángel del Señor, pues, se presenta la Virgen María, también cuando se presenta Zacarías, también lo que sucede cuando los dos niños se encuentran en propia gestación. Bueno, es un tema bastante interesante que el Señor da su palabra adecuada. Y hoy, por cierto, hoy, el día número seis, el Señor nos dice sobre exactamente, ¿no? El Señor hace referencia sobre la discusión sobre el día sábado, las enseñanzas que manifiesta sobre las bienaventuranzas y lamentaciones, la elección de los doce. Pero recuerdan que lo que quiero acotar del día de hoy es que a mí, por lo menos, me llegó bastante cuando el Señor dice, pero ustedes que me están escuchando, les digo, y nos manifiesta todo, ¿sí? Y puntual, continúa, dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. El Señor realmente, pues, me toca por allí, ¿no? Bueno, pero ustedes que me están escuchando, les digo, interesante que si usted desea, pues, a partir de este momento, a partir de hoy, día seis en adelante, usted empiece a leer el día siete, el día ocho, usted puede acompañarlo con su corona de adviento. ¿Qué le parece si puede encender una velita y puede realizar esta lectura en familia, en comunidad, conyugal, o sola, o solo, con la corona de adviento? Sí, esa corona de adviento, pues, puede encender dos velas ya. Sí, ya. Sí, ya han pasado dos domingos. Entonces, pues, usted prende su velita de su corona de adviento y, bueno, y lee la palabra, pide discernimiento al Espíritu Santo también para que no solamente sea una simple lectura, ¿sí? Sino que también, pues, te permita aprender y conocer qué es lo que realmente el Señor quiere decirte a través de esta escritura o esta palabra. Por ejemplo, le pedimos al Espíritu de Dios que nos dé conocimiento, que nos dé la ciencia, que nos dé su paz, sobre todo su tranquilidad, para poder comprender y entender la palabra. Si en el momento yo no la entiendo, bendito sea Dios, pero les pido al Espíritu Santo de Dios que durante el día me haga manifestación, me haga desarrollar, me haga llevar ese concepto que vi de ese capítulo y que lo aplique, ¿no? Que me hable a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo que continuamos, en el 43 hasta el versículo 45. 45. Sí, sobre buenos y malos frutos. ¿De qué se trata? Habla del árbol se conoce por su fruto. Dice, No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No hay árbol bueno que dé fruto malo. No hay árbol bueno que dé fruto malo. O sea, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por sus frutos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Espíritu Santo de Dios, danos la oportunidad de conocer qué nos quieres decir tú a través de esta palabra. Vamos a un corte, ¿sí? Regresamos en breve porque luego venimos con los dos cimientos. ¿En dónde voy a erradicar mi fe? A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica de Táchira. Dándole gracias primeramente al Señor, pues, por nuevamente estar aquí en Radio Natividad. Porque, bueno, a través de los medios, pues, podemos hacer una pesca buena, ¿no? Es a través de lanzar esas redes y, bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar con este programa, con este espacio, con Radio Natividad. Y cuántas personas, pues, podemos pescar a los pies del Señor. Y hoy estamos hablando acerca de ese itinerario de Adviento, del tiempo de Adviento. Y estamos compartiendo el capítulo 6. Capítulo 6 que, de verdad, pues, nos deja cosas interesantes. Y que queremos que ustedes también, pues, en casa, en familia, pues, puedan también hacer esa corona de Adviento, compartir con sus hijos, con su esposo, y que puedan entablar y conocer qué es lo que el Señor quiere de cada uno de ustedes. En esta parte, en este segmento, trataremos sobre los dos cimientos. ¿En dónde vamos a cimentar nuestra fe? Como bien decíamos en el segmento anterior, ¿en dónde vamos a cimentar nuestra fe? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Nos dice Él. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les diré a quién es semejante todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Es semejante a un hombre que, al edificar su casa, cavó hondo y el cimiento sobre la roca. Vino la inundación, el río se desbordó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba bien construida. Pero el que las oye y no las pone en práctica es como el que edificó su casa a ras de tierra, sin cimientos. Cuando vino el río, se desbordó y las aguas dieron contra ella. Se derrumbó enseguida, convirtiéndose en un montón de ruinas. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Mira, esta parte pues también se parece a nuestra vida, ¿sí? No está hablando de la casa física, de las habitaciones, de las puertas, ¿no? Está hablando de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos cimentando la palabra de Dios? Que no seamos como esa casa que se creó en las ruinas, ¿sí? Que solamente llega una tempestad, un problema, una situación y se nos cayó. O sea, dejamos de leer la palabra, dejamos de seguir las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no habíamos cimentado bien las bases. ¿Cuáles son las bases? La oración, el Santo Rosario, hacer también el bien. Mire, hay gente que uno conoce, que habla con uno y le dice, yo no leo el Santo Rosario, yo no hago el Santo Rosario ni leo la Biblia, pero yo hago el bien. Tampoco voy a misa, no quiero nada de eso. Yo tampoco voy a misa, pero yo hago el bien el que puedo. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, sí, ¿verdad, no? Porque a veces estamos en esa impetu de que tenemos que leer todo esto, pero no hacemos las cosas que nos dicen en la Biblia. Y es que hoy nos dicen. No seamos hipócritas. Claro, y aparte nos dicen, pero ustedes que me están escuchando, ustedes que me están escuchando, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian. Entonces, ¿dónde vamos a cimentar nuestra fe realmente? Pues la vamos a cimentar en el Señor. ¿Cómo lo hago con este trabajo diario? Por eso se llama itinerario de adviento. Con este trabajo diario. Es un trabajo el hecho de que yo me pueda visualizar yo misma a través de cada capítulo. Cada capítulo en sí va a tener algo correspondiente que me va a llamar la atención a mí. Y a través de eso es que yo voy a evaluarme. Y por esa razón no puedo ni señalar, ni juzgar a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mi entorno, ni a nada. Sino simplemente es conmigo misma. Y es un trabajo, es un esfuerzo que estoy haciendo para que cuando llegue el 25 de diciembre, que ya estamos a próximo de verlo, cuando llegue ese 25 de diciembre, oye, yo puedo agarrar ese niño Jesús, ese niño Jesús, colocarlo en el pesebre, y decirle, Señor, de verdad, gracias por permitirme la oportunidad de poder conocerte a través de este itinerario. O sea, Señor, gracias de verdad porque yo misma me dispuse. Gracias de verdad porque, bueno, a mí me cuestan, a mí me cuestan muchas cosas de lo que tú dices aquí. A mí me cuesta dar, ejemplo, a mí me cuesta dar, pero tú dices, de ni se dará. Dios, o sea, yo doy, el Señor me dará. Entonces, esto que resuene en mi mente, que resuene en mi interior, que resuene dentro de mí, para que cada mensaje sea como esa guía pautada de que en ese día yo trataré de hacer esto y al día siguiente más lo que me dice y al día siguiente más lo que me dice. Y puedo ver, comprender la fuerza, sobre todo la fuerza que el Señor tiene para realizar los milagros. Sí, esa fuerza espiritual, ¿no? Pues vamos a estar llenos del Espíritu Santo, vamos a, durante estos 24 días, pues prepararnos, prepararnos, así como uno puede preparar los 15 años de nuestra hija, así es esto. El tiempo también de Adviento es como prepararnos para esa gran fiesta. ¿Y cuál es la gran fiesta de la humanidad? El nacimiento del niño Dios. El nacimiento del niño Dios, pero que nazca en nuestro corazón, que nazca en nuestra vida. Mira que, ¿no? Al vecino le nació el niño Jesús, cambió al vecino, pero entonces Luis quedó en lo mismo. O sea, el tiempo de Adviento pasó. Y bueno, disfrutó, pero no vivió lo que realmente el Señor quiere entrar en nuestra vida. Hago un esfuerzo, hago un esfuerzo. Si el capítulo 6 de verdad no le dio, bueno, no importa. El capítulo 7 o el 8, el 20, el 24, inclusive. Inclusive hoy en el capítulo 6, en el versículo 5, el Señor dice, el hijo del hombre, el Señor, o sea, entró el día del sábado en la sinagoga, ¿sí? Y otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía atrofiada su mano derecha y los maestros de la ley y los variseos lo acechaban para ver si sanaba o no el día sábado. Y así pues tenerle una trampa y tener de qué acusarlo. Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se puso de pie. Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es, qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense la fuerza. Párate allí, el Señor sabía y le dijo, extiende tu mano y la mano quedó restablecida. Así como ese restablecimiento, Señor, yo quiero que esto suceda en mi vida. Somos Luis y Andreina, tú y yo conociendo a Dios. Bueno, productores nacionales independientes con el número de certificado de locución 26.076, 26.077 y con el certificado de locución de la UCB, 48.261 y 48.273, respectivamente. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y Luis Martínez. Nos vemos en una próxima oportunidad el próximo lunes luego de las 4 de la tarde. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.